Astele.tv Astele.tv Hola, aquí estamos en Astele.tv pasando el programa Ciber Arte. A ver, voy a acomodar esta, la máscara del teatro, las máscaras del teatro para que se vean bonitas. Pues, estamos hoy planeando un programa que va a ser realmente distinto, diferente y muy interesante. Vamos a hablar de niños asesinos. Nada más. En el caso de Torreón, ¿qué hubo por ahí de descuido, de provocación, de empujar a este niño a hacerlo? ¿Quién sabe? Pero vamos a ver las motivaciones de los niños asesinos, que es una película que ya se estrenó. Bienvenido, Armando Tavera. Muchas gracias. Pues, sí, es una película ya estrenada en las salas de cine. Y es una película de corte adulto, clasificación C, y que pueden observar tanto en plataformas como si no pones clic y también pueden observarlas en YouTube. Es una película de alto impacto, que todo aquel que la mire va a salir con mucha conciencia agitada y sobre todo movida en las emociones. Es una película que sobre todo tiende a ser muy emotiva en todos los aspectos. Y cada una de las personas que se aventure a mirarla va a sentir muy conmovida, pero sobre todo con muchas reflexiones por tomar en cuenta. Sobre todo y más sentir las vidas que estos personajes representan en la ficción. Porque es parte de la ficción, pero lo que más impresiona al espectador es que son historias que son verídicas y que pasaron en algún momento de la vida y que sucedieron de manera coloquial y que muchas de las personas quizá las observaron de manera indirecta, pero no de manera profunda, no viendo todo lo que sucedió en sus rieles y sobre todo en lo que sintieron estos personajes. Muy bien. Ahora regresamos contigo. Ahora vamos con Amalia Holguín. Amalia, perdón. Holguín. Que déjenme decirles por qué fui. Fui porque creí que la obra se llama Doctor Fogg. Hablaba o había sido escrita o era una adaptación de Darío Fogg. No fue así. Es una obra libérrima que me gustó, que me gustó porque tiene valores, tiene diversión y tiene mucho juego. Bienvenida. Gracias. ¿Qué nos dices de entrada? Bueno, sí creo que tal vez no tenga mucho que ver con niños asesinos. Sin embargo, creo que... ¿Por eso los junté? Ajá. Ajá. Pero sin embargo, creo que podría como tener un punto de convergencia. Un punto de convergencia en el sentido de, bien, cuestionarse qué es la locura realmente. Finalmente, la violencia genera locura o viceversa, o qué sé yo. ¿Quién está realmente loco? ¿Aquel que está súper apegado a la norma o aquel que se deja llevar y hace lo que quiere? Finalmente, las normas son las que nos permiten vivir en sociedad. Sí, nos ordenan. Ajá, pero creo que de pronto nos convierten en un poco neuróticos. Nos hacen un poco neuróticos. Sí. Pero está el otro lado, que es la persona que hace totalmente lo que quiere. Entonces, creo que cuando una persona hace lo que quiere y se salta a los derechos de las otras, entonces creo que se cometen este tipo de actos. Como ya de pronto ya no hay valores, no hay respeto al otro, no hay un desprecio total por la vida de otro ser que no sea la mía. Sí, claro. No sé, creo que la locura también es un grado de egoísmo y creo que hasta cierto punto este tipo de acontecimientos y de las personas que los llevan a cabo tienen un grado de soberbia o de egoísmo. Quizás me quedo muy corta en las palabras, ¿no? A lo mejor soy muy corta en mi acervo cultural con respecto a este tipo de temas con respecto a los niños asesinos, ¿no? O a los asesinos seriales. Bueno, pues vamos a ver cómo se llama el breve, el brief de niños asesinos. Sí, vamos a ver el video de el avance de la película niños asesinos, se llama asesinos.mp4 Hemos tenido todo lo que nos merecemos Catástrofes, terremotos, secuestros, abusos, injusticias Autoridades sin autoridad Todos olvidamos ser niños Eso sí, todo viene desde la infancia Cuando más nos sentimos abandonados ¿Dónde dejas de convertirte en uno para soportar los ataques? Que poco a poco te van acorralando Uno no se convierte en asesino Nada más así porque si Solo basta un momento Un momento de descuido para por fin dejar de creer en los adultos ¿Cuántas veces te dijeron que no confiaras en el rey? Y tú confieses ¡No hay la madre! ¡Me tiene todo cada madre! ¡Maldito, voy a matar a todos! ¡A todos los hijos de medio del mundo! ¡No se van a escuchar! ¡No! Es terrible la magia de lo que se dice en pocas imágenes ¿Verdad? Sí, claro Sobre todo cuando es una sinopsis visual ¿No? Porque todo lo que sucede realmente en las sociedades y sobre todo en el norte sobre todo en Estados Unidos y llegando aquí a México es un rumor que nosotros lo sentimos como lejano pero ya que ellos yo creo que lo miran ya de manera más palpable más cercana ha de ser una situación muy complicada en cuanto a la sociedad y familia sobre todo la familia es parte fundamental de todos los que viven todo esto Me gustaría ir al pasado de tu película ¿Cuándo escribiste el guión? ¿Cuándo la pensaste? Mira, la escribimos juntos mi hermano y yo y entonces nos presentamos a escribir las situaciones y las vidas Tenemos una campaña que se llama Campaña Conociendo las emociones y basta no violencia Este tipo de campañas más que concientizar sobre todo a la sociedad sobre la violencia concientizamos más sobre las emociones porque tenemos el conocimiento y la versatilidad de poder mostrarle a la gente y mostrarle al espectador todas las experiencias que se viven sobre las emociones no desfogadas no dichas no expresadas y si estas emociones no son entendidas generan lo que todas las personas conocemos como como violencia acoso este depresión angustia y todo lo que los padecimientos que de esto devengan entonces cuando nosotros nos sentamos escribirla queríamos mostrarle al mundo a la sociedad este estilo de vidas para que concienticen de verdad no nada más este por un rumor o por una nota periodística o una conferencia que es una conferencia quizá puede ser un brazo pero no la parte medular ni este ni la parte fundamental de poder concientizar de manera verdadera a la sociedad creo que la sociedad es muy consumidora de cine porque le llega por todos lados visual auditivo sensitivo entonces el cine se vuelve una influencia muy importante para poder este darle conocimiento entretenimiento información a las personas y de esta manera las personas lo vuelven suyo no pues se sienten dentro de y no ajenos a luego viene la parte del dinero si como fue que fuiste reuniendo capitales de aquí de allá o como nuestras producciones la mayoría de las ocasiones están este auspiciadas este de manera privada nosotros generalmente no acudimos a una este a un apoyo gubernamental porque tiene dos puntos importantes que tarda mucho y se tiene que pasar por muchísimos este filtros filtros muchísimos entonces para nosotros es tiempo que necesitamos entonces para la búsqueda de todos los presupuestos se incluyeron muchos patrocinadores muchos colegios sobre todo colegios muy este interesados por este tipo de temáticas y sobre todo para la ¿qué opinan del resultado final? la gente la mayoría de la gente queda fascinada emotivamente quedan impactadas emocionalmente fascinada con el proyecto impactadas por el mensaje exactamente sí porque es un mensaje que como yo le decía un día que estábamos platicando que le estaba platicando a Ricardo que es mi hermano gemelo el director le estaba platicando ¿Gemelo? sí es mi gemelo hubieran venido los dos sí verdad es que está ahorita en la oficina en otra producción entonces ahorita siendo ya empezando otra producción pero platicando con él lo comentábamos y le decíamos es que la gente sale sale de las salía de las salas de cine entera pero por dentro salía ay agárrame tantito porque me voy muy bien vamos a corte pero antes vamos a ver a Dario Fo sí digo perdón doctor Fo doctor Fo sí vamos a vamos a ver unos momentos de la obra de doctor Fo el archivo se llama doctor Fo uno ¿cuántos minutos son? dos y medio ajusta perfectamente con el tiempo algún lugar cercano a las provincias más meridionales de hay a corta distancia de aquí una ruta que conduce a cierta mesotosante o manicomio para ti que no dominas con la lengua de blablabla una casa de la que se oye hablar mucho a los amigos médicos doctores éticos y estéticos de la mesa comentan agraciados y desgraciados platican alpados y desalpados cuentan pacientes y pacientes en la mesa al no juego le dan cuenta y al desquiciado le dan misión y hasta el más loco vive largos intervalos de horrible ¡CORDURA! la vida es una falsa el juicio una ilusión de locos y recuerdos el mundo se inventó y tan locos algunos como los otros son el loco es tronco y punto ¡El cuerno es la falsión! El chifrado su conjunto será la diversión el orante es personaje el cuerno es un actor un sensato es pintura y el unático pintor a estos nos encierran aquellos libres son que 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 Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de cuatro años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al Frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del Estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. UNILA es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. UNILA.B.S. ¡Gracias por ver! 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 Estos tienen que ser para adultos y adolescentes. Puedes traerlos a Santander número 59, Colonia Insurgente Miscuac, Delegación Benito Juárez. Esta misión la concluiremos hasta febrero. Te agradecemos que nos ayudes a ayudar. En la barra, en Niños Asesinos, película completa. Y ahí pueden observar la película y mirarla. ¿Dari? ¡Doctor Fo! ¿Dónde la pueden ver? En el Teatro Sergio Magaña, que está muy cerca del Metro San Cosme, sobre la calle Sor Juana Inés de la Cruz, en la Colonia Santa María La Rivera. Ahí estamos de viernes a domingo, viernes a las 8, sábados a las 7 y domingos a las 6. Muy bien, muy agradecido. Les presento mi camiseta. La línea del coro. Y que hoy, hoy es el estreno, bueno, no tiene nada que ver, ¿verdad? Pero, la línea del coro. Hoy es el estreno de... Hoy no me puedo levantar. Hoy se estrena, hoy se estrena con Belinda y Yair. ¡Alejandro, no! No, estoy invitado por tu publicrelacionista. ¿Haz algo? Bueno, este... Muy bien. Hoy vamos a ir a una obra de Jorge Ortiz de Pinedo, que no me sé. Ahorita les digo, en el Teatro Royal Pedregal, a las 8. Vamos a hacer un paréntesis sobre teoría teatral. Vamos a pasar un minutito de... Que dura, de Eugenio Barba. Y ahorita les digo por qué. ¿Cómo se llama? Sí, vamos a ver tantito de lo que es este... De Eugenio Barba, que estuvo aquí en la Ciudad de México, dando un taller en el Centro Cultural Helénico, y también presentó su obra, Ave María. Estuvo el 17 y 18 de enero, aquí en el Centro Cultural Helénico. Vamos a ver un minutito de lo que es Ave María. Y ahorita regresamos. Gracias. Ya pasó. Ya no se puede ver, ni se puede tomar el taller, porque quién sabe dónde ande Eugenio Barba. Y quise hacer propicio el momento para platicar un poquito de lo que es Eugenio Barba. Eugenio se preocupa por marcar que hay un tercer teatro. Es lo que él hace el movimiento junto con Peter Brook, junto con otros grandes de la escena mundial. Y dice que el primer teatro es el formal, el comercial, el formal y comercial. El otro, el segundo teatro es la parte de los que están recibiendo subsidios y crean obras a través de este esfuerzo múltiple y en ocasiones apoyado por lo gubernamental. Y el tercer teatro es la creatividad pura. No hay estudios de teatro, no hay reglas, no hay teorías de grandes teóricos. Por ejemplo, si hay un grupo de stanislavskianos, van a hacer las cosas todos igual, casi igual. Y si hay un grupo de stanislavskianos, quiero aclarar que hace 20 años salían de la escuela del CUT. Los chavos de aquella época estaban diciendo, se reían, se reían, ¡Estanislavski, ja, 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 Stanislavski! Porque era un referente ya caduco, de alguna manera. Y entonces, eso es Stanislavski, con Grotovski resulta lo mismo. Y incluso creo que con Eugenio Barba puede llegar a pasar. Pero la idea es que el tercer teatro es más propositivo y es muy bonito, como ustedes lo acaban de ver, a este monólogo que se llamó Ave María, que se presentó en el Helénico. Y que fue un privilegio haber ido. Y otro privilegio muy grande fue haber tomado el taller de Eugenio Barba hace muchos años en el Cenarte. Ahora no pude. Tenía yo que dar consulta de acupuntura en domingo. Así que no pude asistir al taller. Pero nada más quise hacer una reflexión acerca de la importancia de Eugenio Barba en el medio teatral, en el teatro. Bueno, ¿qué nos traes de cine? Pues sí, amigos, vamos a hablar de cine. De que, bueno, en parte los estrenos de esta semana, pero también, pues decirles que, pues que hay de... Pues ya, realmente ya pasó el primer mes de este año. Se fue rápido. Aunque muchos están ahora con la broma de enero 50, enero 60, enero 70. Este dice, el mes eterno, enero. La cuesta de enero. Eso es innegable. Aquí en México, la cuesta de enero. Bueno, ¿qué películas son las que nos faltan? Eso sería bueno inventarlo para las deudas. Sí, sí, dile al banco, ¿no? Dinero 70. Dile al banco. Dile al banco. ¿Qué meses en febrero no vale? Dile al banco que le pago en enero 60. Sí, como... Se van a reír. Bueno, ¿y qué películas son las que están más esperadas en estos momentos para todo este 2020? Pues ya vimos, ya llegó 1917 de Sam Mendes. Este, pues ya llegó Joe Joe Rabbit también. Este, ya estamos en la temporada de premios. Así que ya estamos, ya se va a acabar la temporada de premios. Entonces, diríamos la parte más importante. Este próximo domingo se da la entrega anual de los BAFTA. Así que ya vienen los BAFTA y ya una semana para los premios Oscar. Ya se acabó. O sea, lo que parecía que iba... Lejano. Iba a tardar mucho, ¿no? Ya no tardó. Ya el domingo ya tenemos el Super Bowl junto con los BAFTA. Y ya, de repente, ya al siguiente domingo, el 9 de febrero, los premios Oscar. Vamos a saber quiénes se llevan las estatuillas más preciadas. Y bueno, volviendo al tema, ¿qué películas hay de las más esperadas para este 2020? Pues hoy, por ejemplo, se estrena The Little. La película con Robert Downey Jr. Es este, otra vez volvió a revivir lo que fue el Dr. The Little. En su momento fue con, justamente, con Eddie Murphy. Hace varios años que se realizó esta serie de películas que fueron una trilogía. Llegó a funcionar en su momento. En su momento, ahorita, lo que hemos visto en la taquilla en Estados Unidos, es que ya esta nueva versión de The Little resulta que se estrenó hace dos semanas y no le ha ido muy bien en la taquilla. Tuvo un presupuesto de 175 millones de dólares y hasta este momento anda en los 60, anda por los 80 millones de dólares. Este, dos semanas después de que se estrenó en Estados Unidos. Así que, pues ya todo el mundo la catalogó de un fracaso económico. Que ya, si no le dicen nada a las nuevas generaciones, yo creo que se aventaron una película de un alto presupuesto. De repente, en pleno enero, no digo que no debiera de pegar, pero fue algo muy aventado. Y el resultado ha sido negativo en la parte económica, no se diga en la parte de la crítica. Así que, hoy se estrena, justamente, The Little. Y películas importantes que ya van a llegar, bueno, en los siguientes meses. Tenemos Aves de Presa, La Fantabulosa Emancipación de Harley Quinn. Esto va a ser en febrero 7. Sonic, la película, basado en el personaje de la compañía SEGA de videojuegos. Con Jim Carrey, en febrero 14. Una nueva versión de El Hombre Invisible. Esto va a ser en febrero 28. Unidos, de Disney y Pixar, que va a llegar en marzo 6. Un Lugar en Silencio 2, con Emily Blunt. Un Lugar en Silencio, como agarró a todo mundo desprevenido esta película. Y que funcionó bastante bien. Ahora llega la segunda parte, con Emily Blunt, en marzo 20. Y creo que vamos a ir a un corte. Muy bien. Vamos a corte y regresamos. Vamos a un corte y regresamos. Vamos a un corte y regresamos. Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de cuatro años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al Frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad, y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del Estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. Unila es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. Para que tengamos la oferta académica. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como cada año, ASTL hace la labor de ayudar a alguna organización. Este 2020 dona pañales. Estos tienen que ser para adultos y adolescentes. Puedes traerlos a... ¿Cómo haces para que tu película lleve un mensaje de paz, de... de pacificación de lo que está pasando ahora? Pues es una película que agiliza el sentir, ¿no? Por esa parte, ablanda o estimula a los espectadores para que puedan... dirigirse hacia pensamientos más empáticos, más pacíficos, sobre todo a los adultos que la ven. También encaminarlos a que si tienen hijos, se responsabilicen de las emociones de sus pequeños y sobre todo les pongan atención, se comuniquen con ellos, les quiten actualmente todas las redes sociales que tanto absorben sus emociones, para que se interesen por la capacidad que tienen sus hijos de poder desarrollarse profesionalmente, socialmente y de esta manera poder generar una conciencia con varias temáticas para hilarla a la pacificación. Eso sería lo más importante. Muy bien, porque no tendría sentido una obra de arte, una obra cinematográfica, para dar un mensaje en una época que está queriendo, deseando toda la sociedad que esto no pase, que esto se controle. Sí, claro, así es. Y a pesar de que la película ya la estuvimos filmando antes de que sucediera todo esto, prever cómo están las actividades en las escuelas, cómo está el bullying de manera indirecta, ya se ha abordado con libros, con conferencias, con temáticas, pero sigue ahí, ¿no? Siguen las escuelas tratando de poder equiparar estas situaciones. Algunas escuelas las manejan con mucha sabiduría, con mucha sapiencia, pero hay escuelas que también se preocupan mucho por esta temática, pero no saben cómo abordarla, ¿no? No saben cómo repercute y sobre todo a lo mejor pueden tener o alumnos con muchas incapacidades emocionales y sobre todo familiares, que no pueden ellos abordar y manejar con los papás, porque ahora en la actualidad los papás en la mayoría de las ocasiones no van a juntas, no se integran, no tienen una situación de interés sobre la educación, ¿no? Ahora creen que la educación, la mayoría de los padres, se brinda y después se puede, digamoslo así, delegar, ¿no? No es como en la versión de antaño, ¿no? La educación es muy importante y es la plataforma para que la sociedad maneje una convivencia sana, sobre todo, pero entender que la educación nos hace, obviamente, seres más libres y seres más conscientes, que es lo más importante, y sobre todo saber que la convivencia día a día nos permite a nosotros desarrollar nuestra capacidad social. La escuela informa. Sí, claro. La casa forma. Sí, exactamente. Porque esperar que la escuela forme, eso quizá, quizá en las escuelas religiosas, maristas, en donde van buscando la formación moral de la persona, pero actualmente no se está haciendo esto en la escuela pública. Sí, exactamente. En la escuela pública, la ética, la lógica, una serie de materias humanísticas se fueron limitando y algunas desaparecieron. Sí, claro. Y sobre todo que en la actualidad ahora el profesor no nada más es el guía, no nada más es el que dictamina las clases o los temas. El profesor ahora en la actualidad es psicólogo, es terapeuta, es motivador, es guía. Hace muchas funciones que ahora están ausentes en casa, incluso tengo compañeros docentes que incluso ya intentan formar esta parte para suplir la imagen paterna o materna, porque ella está tan ausente que a veces los niños están en casa, pero se la pasan en redes sociales, en la computadora. Esta comunicación de mesa ya no existe, ya no se da de manera continua. Y sobre todo los papás deslindan esta responsabilidad con el yo te doy, el dar. El dar ya ha sido suplido por el querer. Y entonces eso nos ha hecho como sociedad muy frustrados, muy colarizados, muy decepcionados. Y eso hace que nosotros nos sintamos, sobre todo en ciudades que somos muy grandes, como México, nos sintamos dispersos, dispersos en muchas cuestiones, aparentando que no pasa nada. Y eso es lo complicado. ¿Qué es lo que sucede con este tipo de familias, con este tipo de situaciones en los niños, en los adolescentes y sobre todo que los niños ahora van con mucha información? Ven mucha información en la televisión, en la radio, en el internet. Se la comunican entre ellos, pero cuando se la comunican no se les explican. No les dicen qué está pasando en realidad. Muy bien. ¿Y tu película se puede ver en YouTube? Así es. ¿Y se puede ver en Cinépolis? En Cinépolis Click. Ahí la pueden observar. Pueden también, si quieren mayor información, pueden encontrarla en Google para que puedan conocer más a detalle estos episodios y que no nos causen complicación, sino que nos profundicemos en estas temáticas para que nuestra mente se sienta consciente de lo que está pasando y hagamos algo. Bueno, Amelia, cuéntanos, Santito, por qué deberíamos de ver Doctor Fo. Bueno, ¿y por qué no? Siempre me gusta empezar con eso. ¿Y por qué no? No, bueno, si quieren pasar un rato agradable, muy agradable. Muy divertido. Muy divertido. Deben ver Doctor Fo. Ahora bien, yo estoy totalmente de acuerdo aquí con el compañero. Cuando dice que la educación es importante, la educación es fundamental, la educación hace al humano libre, ¿no? Sí, claro. ¿Y qué mejor que ir al teatro? El teatro educa, realmente. El cine educa, las artes educan. Por supuesto, de pronto en la ciudad, una ciudad tan grande como la Ciudad de México, que es tan caótica, que todo el tiempo hay ruido, que todo el tiempo, aunque habemos muchas personas, alrededor de pronto nos sentimos aislados, nos sentimos solos, nos sentimos como fuera de lugar, ¿no? Y yo creo que el teatro Doctor Fo puede ser un punto de encuentro. El teatro, las artes siempre van a ser un punto de encuentro. Yo soy fiel partidaria de eso. Las artes, los deportes, la educación, todo eso siempre va a ser un punto de encuentro, ¿no? Doctor Fo me parece que, ya que hablamos sobre locura y otras cosas, es un gran lugar para que el espectador vaya. Y si bien, no voy a decir que se olvide del contexto, que se olvide de su día a día, porque eso me parece innecesario y hasta un poco absurdo. Realmente no creo que uno se olvide, ¿no? Pero que sí que salga del cotidiano, ¿no? A mí me parece que Doctor Fo, hasta cierto punto, te invita a la reflexión de una manera divertida, en el que sí te cuestionas realmente quién está loco, como ya lo mencionaba hace un momento. O sea, si el que está totalmente apegado a la norma, si el que supuestamente tiene una preparación inigualable, si es como el poseedor de todas las expectativas, o aquel que simplemente decidió ignorar todo eso y seguir su vocación, su camino, hacer lo que él quiere, ¿no? A mí me parece que dentro de este manicomio, o sea, la obra se desarrolla en un manicomio, más allá de haber enfermos mentales reales, me parece que hay gente que está enferma, por ejemplo, en el caso de Crayola, que es el personaje que yo tengo, me costó un poco de trabajo comprender que ella está ahí encerrada porque está enferma de imaginación, eso en primer lugar, ¿no? Entonces, ella es muy, es muy, muy imaginativa, tiene muchísima creatividad, es muy inteligente, pero creo que también está enferma de soberbia y creo que todos esos personajes tienen un grado de soberbia. Muy bien, tengan cuidado de que los dejen salir del teatro. Entonces, nos vemos en el Sergio Magaña, el viernes, sábado y domingo. Sí, exacto. Que viernes a las ocho. Viernes a las ocho, sábados a las siete, domingos a las seis, con descuentos habituales, estamos hasta el dieciséis de febrero. A tres calles del metro. Ajá, de metro San Cosme, si van en dirección al norte, hacia cuatro caminos, salen de metro San Cosme, van a mano izquierda, la primera calle que atraviesa es Naranjo, de esa calle caminan, me parece que son dos, tres cuadras más o menos, se toparán con la calle Sor Juana, la avenida Sor Juana, de ahí nuevamente a mano izquierda y caminan otras, ¿qué sabes? Dos cuadras más o menos. Chiquitas, ¿eh? Chiquitas. Y está el teatro Sergio Magaña, realmente es muy fácil. Y en la noche ponen ahí, a dos calles, puestos de quesadillas. Ah, sí, y las quesadillas que vienen ahí al lado son altamente recomendables. Muy bien, te corté tu propuesta. Ah, no, no, está bien, nada más mencionarles, en la película The Little tenemos en la versión al español, tenemos a Faisi, a Michelle Rodríguez, Paul Stanley, Regina Orozco y Verónica Tocente. ¿Michelle Rodríguez trae ahorita un boom? No, está fuertísimo, así que ellos son las voces latinas para esta película, así que ya la pueden ver a partir de hoy, a ver cuánto dinero puede sacar de México. Y también se estrena Socias en Guerra con Salma Hayek, si quieren irse a divertir un rato con esta película de dos chicas que quieren poner una empresa de maquillajes, pero no se ponen de acuerdo, y Salma Hayek es justamente la tercera en discordia que quiere ponerlas en orden, pero imagínense todo el caos que se arma, porque una quiere hacer una cosa y la otra otra, y entonces se están ahí jaloneando. Bueno, si quieren divertirse, eso es justamente Socias en Guerra y pues también está la película del escándalo con Nicole Kidman, la película está muy buena, es de las nominadas al Oscar, de que nos habla de un caso verídico, de un líder ahí en la compañía, esto es real, hace tres, cuatro años sucedió en la compañía Fox News, que el presidente de la compañía andaba acosando a las locutoras y reporteras, así que en esto se basa el escándalo, hoy se estrena también, así que si quieren ir a ver esta película, también hoy se estrenó, son muy buenas opciones, como dije, este domingo los BAFTA, los premios británicos, el Oscar británico, todo parece indicar que 1917 se va a imponer, la película Sam Mendes, lo que pase es prácticamente, casi ya es el termómetro para ir viendo lo que va a pasar en los premios Oscar, ya estamos a 10 días de los premios de la academia, así que todo parece indicar que 1917 va a ser la gran ganadora, ahí era hace una vez en Hollywood. que vimos ayer, cuenta tantito de... Yo, yo, Rabbit, me gustó mucho la película, me parece una... es la parte de ir viendo lo que es el nazismo, el fanatismo del nazismo en esa época, enfocado a un niño, y pues me gusta mucho cómo hicieron este humor negro, tosco, se me hace muy... un juguete muy hiperactivo, ¿no? Este, me encantó la película, este, desafortunadamente la temporada de premios no le ha ido bien, y tal parece que no le va a ir bien, no parece que vaya a ganar algo. A pesar de que es 100% pro yankee. Ajá, a pesar de eso, porque 1917 es la que ha tomado más impulso en estos momentos, así, pero también pueden ir a ver Jojo Rabbit, que ya está en las salas de cine. Sí. Muchas gracias. ¿Qué video? Y ya, ay no, ya, y ya bueno, el domingo pasado fueron los premios Goya y de España, y ganó Dolor y Gloria, muchos premios, ya. Entonces, así que le fue muy bien a Pedro Almodóvar. ¿Tenemos otro video de Dr. Fou? Sí, tenemos el video Dr. Fou 2. Que estoy esperando ahorita que nos den el tiempo. Sí, y recordar que se cumplen 24 años de que partió de este plano Manolo Fábregas. Hay que recordarlo. ¿Cómo se nos viene? Hay que recordarlo. Bueno, entonces vamos a pasar imágenes de Manolo Fábregas. Sí, vamos a ver tantito ese video, no tiene audio. Ajá. De Manolo y Fela Fábregas. Es una familia que, como todas, tiene mucho amor, mucha cercanía, y que a sus hijos los mandó a estudiar a Inglaterra. Y en una entrevista que le hice a Rafael Sánchez Navarro, me platicó que todos fueron a Inglaterra solos, cada uno a diferente edad, y ahí está Manolo Fábregas con Alejandro, precisamente en un momento al final de, creo... Tienen las sorpresas, ¿no? Sorpresas. La obra sorpresas. Aquí están Rafael, Manolo, Mónica, todos los hijos de Manolo Fábregas, que aquí está con Nadia Aroliva, Virginia, Virginia Sánchez Navarro. Entonces, aquí está con dos grandes, con tres grandes de la época, aquí está con su otro hermano, de Manolo Fábregas, y tenemos aquí a Doña Fela, parte importantísima del éxito que tuvo Manolo Fábregas del dinero que pudo reunir, de la fama misma que pudo tener. Ella inventó las develaciones de placa. Ella fue, escribió muchos libros. Entonces, el último, que es el que estamos viendo, es sobre la señora Fábregas, sobre la señora Fábregas, aquí está el libro, Virginia Fábregas, aquí está el libro, esto fue hace unos diez años, ahí está con Gaby Vargas, vimos a Jacobo Sabludowsky, y estamos recordando la ausencia de Manolo Fábregas, de Doña Fela, y que todos los queremos mucho y todos deseamos que los recordemos con cariño. Gracias. Nos vemos la siguiente semana. Astele.tv 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 ¡Gracias!